Como todos saben eSports cada año saca su beta donde saca algunas novedades que vendrán dentro de su videojuego Lo raro es que casi nunca vienen por ejemplo nuevos estadios, rostros, valoraciones nuevas y etc Pero en esta ocasión amigos la verdad que eSports con su beta ha sacado una cantidad impresionante de nuevos rostros Tan solo yo por internet he alcanzado a ver mínimo como unos 200 rostros nuevos de jugadores importantes De jugadores de las ligas de Francia, de la liga de Inglaterra, de la liga española, de la MLS Desgraciadamente para la liga MX todavía no llegan muchos rostros nuevos Pero ya sabemos que si van a llegar muy probablemente si no en la versión final Pues si en futuras actualizaciones Así que pues vamos a ver amigos algunos rostros nuevos que se han filtrado hasta el momento Y bueno pues incluye mexicanos y jugadores que pasaron por la liga MX Así que vamos a mostrar algunos rostros que están circulando por internet sacados de la beta de FIFA 21 Como saben pues no se pueden mostrar clips ni nada por el estilo Porque eSports te puede pues tirar el video No quieren que compartamos todavía información de su videojuego Y tiene todo el sentido Digo pues es solamente la beta, no es una versión final Kids no vienen actualizados Estadios nuevos todavía no vienen Incluso ya para la versión final van a agregar muchísimos más rostros Y conforme vayan pasando actualizaciones irán agregando más Como pueden ver pues hay varios jugadores del Porto Que pues ya sabíamos que era partner Así como también del Benfica Los dos clubes más importantes de la liga de Portugal Pues tienen muchísimos jugadores ya con Scannet Face Lo mismo pasa en la liga de Francia Que no solamente el PSG sino que también el Olympique Y el Lion pues son otros dos clubes Que también escanearon pues prácticamente casi todo su plantel En Holanda tenemos al PSG Al mismísimo Ajax Que también han agregado muchísimos rostros Aquí tengo que agregar que desgraciadamente Por parte del Ajax todavía no escanean a Edson Álvarez Pero no dudo que tal vez ya lo escanearon O lo van a escanear en un futuro Y lo estarán añadiendo en FIFA 21 Aquí por ejemplo estamos viendo más jugadores del PSB Aquí estamos viendo a ex compañeros de Lozano La verdad que muy muy buenos los rostros que estamos viendo Por otra parte Por ejemplo también busqué al Chucky Lozano No pues no lo actualizaron por así decirlo De hecho ningún jugador del Napoli está actualizado en cuanto a los Por lo que estuve leyendo en internet Miren aquí tenemos a Payet Jugador que juega en el Marsella Aquí tenemos otro jugador también del mismo equipo Que es Storm Creo que algo así se llama Es holandés La verdad que muchísimos muchísimos rostros nuevos Y de hecho yo no voy a mostrar todo Sino que nada más algunos Aquí vemos como se ve Messi en FIFA 21 Por acá tenemos el nuevo look de Neymar Que se le ve bastante bastante bien Aunque creo que ya ni tiene ese look Hoy por hoy No sé que tanto tiempo tengan estas Pues updates por así decirle de rostros Miren aquí vemos a Cristiano Que es el look que tenía la temporada pasada Pero de hecho ya para esta nueva temporada Se lo ha modificado Aunque pues bueno vemos que tiene unos detalles impresionantes Este Cristiano Ronaldo Por acá tenemos a uno de los nuevos jugadores Que es Haaland El delantero del Borussia Dortmund Que es una sensación Por acá tenemos a Bruno Fernández Que me imagino que fue que lo escanearon Cuando estaba en el Benfica Por acá tenemos a Frankie de Jong Este jugador que era también uno de los que más pedían Que le añadieran su rostro Yo sigo pensando que muchos de estos rostros Se los guardaron del año pasado Los escanearon me imagino que No sé a finales de año o a principios de este Y se los fueron guardando Pero bueno Tal vez muchos vinieron a ver por supuesto A los mexicanos Vamos a hablar de ellos Pero primero vamos a ver a dos jugadores Que pasaron por la Liga MX Y que ya tienen su Scanned Face para FIFA 21 Comenzamos con un jugador que estuvo en Tigres Y que se fue a la MLS Estamos hablando de Lucas El Arayán El argentino Pues podemos ver que le han añadido su rostro Y estará disponible para la versión final De FIFA 21 Destaca que por ejemplo De este club llega a haber como 12 mínimo 12 jugadores Que les añadieron su rostro Ya sabemos que a la MLS Pues siempre le añaden muchísimos Muchísimos rostros De hecho vi de más equipos Ya tal vez más adelante Estaremos subiendo más videos Si veo algunos otros jugadores Que pasaron por la Liga MX Y que les han añadido su rostro Y otro es Agustín Marchesin El exportero de la América Podemos ver que también Le añadieron su rostro Aunque no me gustó tanto Tal vez sea por la foto Que así me la encontré en internet Yo creo que ya viéndola en 360 grados Más adelante Las vamos a estar repasando Ya que salga FIFA 21 Pero pues de entrada Pues ya tenemos A Celarayan y a Marchesin Si los quieren repatriar A sus ex clubes Pues son dos jugadores Que ya podemos encontrar Con su Scanned Face Mateo Zuribe De el América Bueno de Porto Pero que estuvo en el América No tiene su rostro Añadido hasta el momento Y ya que estamos hablando De un jugador del Porto Pues vamos con otro Pero que es mexicano El Tecatito Corona Le han actualizado su rostro A muchos no les gustaba El rostro que tenía Corona Que era Bueno se lo añadieron Cuando fue la Copa del Mundo Y en ese entonces El jugador mexicano Pues tenía Celuc Bueno Pues ahora tendrá Uno completamente diferente Para FIFA 21 Y un jugador mexicano Que le acaban de añadir rostro Es al Cristiano Mexicano Ah no perdón Es este Eric Gutiérrez Que también pues podemos ver Que ya le han añadido Su rostro Bueno como vieron A muchos jugadores Del PSV Le añadieron rostros El mexicano pues Es otro De los que Se le han añadido Su Scanned Face Yo si creo que son un De por lo menos De hace más de 6 meses 7 o 8 Que les añadieron Bueno que les escanearon Porque viendo el pelo De Gutiérrez Hoy en día Lo tiene muchísimo Más largo Por lo menos Unas fotos que vi Recientes de él Tiene el mismo look Pero tiene el pelo Muchísimo más largo Entonces Bueno pues Es evidente Que van a añadir Muchísimos más rostros Pero de momento Es lo que hemos encontrado Para los mexicanos Por ahí también Me encontré Una foto del Chicharito Que podemos ver De momento Todavía no lo han Actualizado Así que Pues bueno amigos Suscríbanse No olviden dejar su like Por supuesto que en estos días Estaremos subiendo Más contenido Que encontremos Con relación A la Liga MX Como siempre Muchas gracias Ya somos más de 73 mil suscriptores Recuerden que cuando Lleguemos a 75 mil Estaremos regalando Nuestro segundo FIFA 21 Aquí en el canal Falta muy poquito Así que si no estás Suscrito Te invito A que lo hagas Pueden ver que pues Han añadido Muchísimos Muchísimos Rostros Nuevos Vuelvo a repetir Esto es de la beta Es por eso que los Uniformes Son de la temporada Pasada Ya en la versión final Vendrán nuevos kits Añadirán Estadios Añadirán Muchísimo Más cosas Así que yo me despido No olviden dejar su like Suscríbanse Nos vemos Hasta la próxima